Hey, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Rack por aquí. Bueno, primero que nada, bienvenidos a este especial de Navidad para el canal de YouTube. Esta vez vengo con un video muy especial. Muchos de ustedes me han preguntado a través de mis redes sociales, amigos me han preguntado, yo mismo me he encontrado en esta situación. Y esto es realmente un problema que te puede confundir muchísimo y es cómo masterizar un tema de electrónica para poder llegar a sellos discográficos importantes. Es algo que de verdad que asusta muchísimo y uno piensa que cuando ya tiene la mezcla y ya tiene todo, a la hora de hacer el máster algo negativo va a pasar que se va a arruinar todo y por eso no te van a firmar un tema. Eso es mentira, porque si tú tienes un tema realmente bueno, el sello puede decir, quizás no está al nivel de la ONES que nosotros nos gustaría o tal, pero te lo pueden mandar a masterizar ellos realmente si el tema es bueno y vale la pena. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros nos encontramos en una situación no muy privilegiada en la industria como para poderles decir, ah no, masterízamelo o ah no, esto está sin terminar. No, tenemos que enviar nuestros temas a la máxima calidad, a lo máximo posible para que como muchos nos digan, arregla estas dos cositas o estas tres cositas, pero no más de ahí. Entonces, sin dilatar mucho esto, les voy a enseñar cómo es mi proceso para masterizar, para ayudarlos a todos ustedes y también lo vamos a hacer con un tema muy muy especial para mí que es Flow Animal. Flow Animal es el tema que me firmaron en el ADL, les voy a dejar el video aquí para que lo puedan ir a ver y es un tema muy especial para mí por todo lo que pasó y además todo lo que conlleva, que fue un tema que hice junto con ustedes, mis seguidores en Instagram, si todavía no me siguen en Instagram pueden ver aquí donde hago retos de este estilo y nada, sin alargarlo más, vamos allá. Bueno, aquí estamos, vamos como les dije antes a revisar el caso de Flow Animal, Flow Animal ya les comenté que era una canción muy muy especial que por cierto, el 24 de diciembre salió, pero si todavía no la han escuchado, vayan a escucharla que de verdad está muy 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 buena y si les falta Flow, ese es mi regalo para ustedes el día 24 para que tengan un poquito de Flow. Antes de empezar, quiero comentarles que yo a lo largo de mi carrera he tenido siempre este problema que les comenté, ¿está esto realmente bien a nivel de loudness, frecuencial, el balance, está todo bien? Yo, como saben, estudié ingeniería de sonido y en las escuelas realmente lo que te enseñan es mezcla y tú preguntas por el máster y te dicen, no, 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 máster ya es otra cosa, o te dicen, no, 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 tus temas no tienes que masterizarlos tú, pero ¿qué pasa? La realidad es la realidad que es y no siempre uno tiene dinero para poderle pagar a un ingeniero de máster y tal. Entonces, ¿qué hice? Aprendí a hacerlo yo. Entonces, como nadie me podía dar una respuesta, pues busqué las formas. Amigos míos que hacían otros géneros me ayudaron bastante, pero ¿qué pasa? La música electrónica se trabaja diferente en muchísimos sentidos. La música electrónica básicamente es llevar tu track lo... Y es triste, y sé que muchos ingenieros de máster se van a molestar conmigo, pero es la realidad. Llevar tu track lo más alto que puedas a nivel de loudness. ¿Por qué? Porque hay una competencia y un mercado que te exige esos niveles, sobre todo en un tema tech house. Entonces, ¿dónde suelo llevar yo mis niveles? Pregunta que me han hecho muchísimo. Siempre suelo tratar de ir entre menos 6 RMS, menos 3, pero ya menos 3 es demasiado. Y ya les voy a enseñar cómo uso todas mis herramientas de meter y mi tal. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos el proyecto. Siempre suelo llevar mis proyectos entre menos 6 y menos 3 RMS, como les había dicho. ¿Por qué? Es muy sencillo. Hay muchos sellos discográficos que básicamente regalan su música a través de sus plataformas, con tal de que tú te crees una cuenta, como por ejemplo Revealed. ¿Y qué pasa? No solamente te regalan la música, sino que te dan los WAVs. ¿Por qué los WAVs? Porque el WAV es un formato sin compresión, que no pierde, no pierde. Es un formato lossless, como se dice en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Con ese formato puedes tener la información necesaria que tú necesitas para saber realmente qué tan altos están los temas, cómo están a nivel de frecuencia, el balance, todo. Entonces, vamos a empezar. Este es el proyecto del máster de Flow Animal. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a apagar toda la cadena y vamos a empezar completamente de cero. Pero, quiero decir una cosa y es que, ah, ya tengo la cadena que él usa, entonces con esta cadena yo... No. Cada tema es diferente y cada tema tiene unas necesidades diferentes. Entonces, esto fue lo que yo hice para este tema en concreto. Yo no sé si esto es lo mejor del mundo o es lo peor del mundo, no lo sé, pero funcionó porque el tema al final llegó a donde tenía que llegar. Entonces, esto fue lo que yo hice con Flow Animal. Espero que todos estos principios que estás por aprender aquí te sirvan y te ayuden un poco a salir de dudas. Si tienes dudas y no tienes todavía quien te las conteste, pues me alegraría mucho haberte podido ayudar. Entonces, vamos a arrancar. Lo primero que hago, siempre trato de encontrar una parte, una parte, un loop. Hago un loop muy corto, ¿para qué? Para que no me distraiga todo el resto de la canción. Enfocarme solamente en una parte, en la más alta del tema. Por lo general suele ser el primer drop o el segundo. Lo primero, un Pro Q3. ¿Para qué? Para revisar el espectro y ver si hay resonancias desagradables. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas a esto a un sistema muchísimo más grande, que pueden ser estos monitores o estos audífonos, claro, si tienes un... Eso cuando lo pases a un sistema mucho más grande, eso te va a joder muchísimo. Entonces, vamos a buscar estas frecuencias molestas y vamos a atenuarlas o a sacarlas. Claro, no voy a hacer un megacorte, esto es mastering. Entonces, vámonos a este rango, 6 dB. Entonces, siempre suelo trabajar en mastering en este rango y vamos a escuchar, venga. Ahora, el Factor Inter tiene una función muy fina que es que tú seleccionas la onda por encima y se marcan los puntos donde hay resonancias, ¿ok? Entonces, puedes hacerlo así o puedes hacerlo soleando una de las bandas y arrastrando un barrido. Puedes hacerlo. Yo lo voy a hacer de la manera más rápida para que este video no sea eterno, pero que sepas que puedes hacerlo usando tus oídos y siempre recomiendo hacerlo así. Así lo hago yo cuando tengo tiempo realmente de sentarme y tal. Entonces, vamos a ver. Esta era la que les decía, siempre, siempre. No sé si es porque siempre me pasa a mí en las mezclas, pero esa siempre molesta y molesta muchísimo. Vamos a revisar aquí. Efectivamente. Y yo creo que ya, con estas dos, yo creo que ya resolvemos bastante, bastante bien el problema. Entonces, vamos a poner esto a cero y lo que hago es que lo pongo en dinámico. Ya les he hablado de esto en repetidas ocasiones. No corto de plano todo porque no me interesa cortar todo. Me interesa solamente que cuando ese... O ese... Salga, se atenúe, ¿ok? ¿Qué hago? Lo pongo en Linear Face para no tener problemas de fase ya que estamos en Mastering. Pero no lo voy a poner porque va a gastar más CPU y como estoy grabando la pantalla y todo esto, se colapsa el sistema. ¿Ok? Entonces, no lo voy a poner. Pero ustedes en sus casas sí pueden y la computadora les da. Pónganlo en Linear Face mejor porque se ahorrarán problemas de fase. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué pasa? Si tú ves este tema, ahora que no está masterizado, el tema tiene un montón de picos. Vamos a verlo aquí en la computadora. Mira, está este, por ejemplo. Esto, ¿qué pasa? Que cuando le llega el limitador final, como nuestra intención es ir lo más alto posible, eso nos va a fastidiar muchísimo y no nos va a permitir llegar a donde queremos llegar. ¿Por qué? Porque al tener ese megapico, le va a caer al limitador y vamos a empezar a distorsionar al principito de todo y no queremos eso. Entonces, ¿cómo lo logramos? Standard Clip. ¿Qué es Standard Clip? Un Clipper, básicamente. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros de Mastering normalmente? Hablando del Clipping. Ellos antes, o ahora también lo hacen, sacaban el audio de la computadora, lo llevan a una mesa o a una máquina de tape y a la hora de volver a entrar, clipaban el convertidor y eso les hacía ganar muchísimo loudness y cortaba estos picos que les estoy diciendo porque literalmente estás clipando, no puedes pasar de ahí. ¿Qué pasa? Que como eso es analógico, sonaba muy bonito y ese sonido se quedó a lo largo de tal porque al final no dejaba de ser como una especie de distorsión. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos esos picos como lo hacían ellos previamente con Standard Clip. Vamos a darle play. Y aquí podemos ver cómo esos picos se están reduciendo. ¿Ven lo que les decía? Ese pico se está reduciendo. ¿Qué hago yo normalmente para encontrar este sweet spot? Bajo, al máximo, distorsionamos a full, que casi que ni se oye y vamos subiendo. ¿Ven? Ahí pueden escuchar la distorsión bastante, bastante. Hasta que llegamos a un punto donde no la escucho. ¿Ves? Yo ahorita siento que este es mi sweet spot. Podemos cambiar aquí el nivel de visualización y ver realmente cuánto estamos comprimiendo. Entre 2 y 3 más o menos. ¿Qué sigue en la cadena? Un Ozone 8. ¿Por qué el 8 y no el 9? Bueno, por tonterías mías. ¿En qué consiste? Primero que nada un ecualizador. Lo tengo en digital porque en digital es básicamente como el Linear Face del Fab Filter. No vas a tener problemas de fase. Le reduzco un poco de los highs porque siempre me suelo pasar yo un poquito con los hi-hats. Luego, un Imager. ¿Por qué? De 20 a 200 Hz, como esos son frecuencias graves, lo que me interesa es que todo eso sea mono. No me interesa un bajo estéreo. Sí que hay géneros como por ejemplo en Hip Hop a veces ponen los 808 en estéreo. Esas son otras técnicas, pero estamos hablando de música electrónica. ¿Ok? Entonces, ¿qué me interesa? El bajo en mono. ¿Por qué? Porque también muchas discotecas tienen sus sistemas en mono. Y no me interesa un bajo en mono. Me interesa que el bajo llegue equitativamente a todo el local. ¿Ok? Entonces, low end en mono. Los medios graves los tengo un poquitico para arriba. Los medios agudos los abro un poquito más y los agudos los abro un poquito más. Hay gente que no le gusta abrir los agudos. A mí la verdad me gusta bastante el resultado que da, entonces lo dejo así como está. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Un Exciter. ¿Qué es un Exciter? Un Exciter es, básicamente son diferentes distorsiones frecuencialmente. Las puedes ir aplicando. Vamos a llamarle distorsión. Entonces, tienes tape, retro, warm, tube, tube, por ejemplo, es de válvula, tape es de cinta. Entonces, puedes añadir cada tipo de ese color, de esa distorsión a las diferentes frecuencias. Entonces, yo aquí lo tengo de esta manera. Tengo, pero muy poquito. Uno para los graves, uno para los medios agudos y uno para los agudos. Ya está. Pinta chiquiu. Esto es muy importante. Yo siempre me quedo corto de low end en las mezclas. Y en la música electrónica, la gente le gusta sentir esa vaina vibrando. Entonces, vamos a poner aquí, como pueden ver, en los 100 Hz, tengo un boost de 1 dB. Y creo que es un shelf. Si le subo más, podemos ver aquí, sí, como ven, es un shelf. Entonces, lo tengo aumentado en uno. Y ese dB extra, no saben lo mucho que agrega, realmente. Parece una tontería, pero sí que hace la diferencia. Y luego, por último, el Maximizer de Ozone. ¿Por qué estamos haciendo Clipping, luego Maximizer? Y se pueden ver aquí en la cadena, tengo dos Pro-L. Dos Pro-L. ¿Por qué? Estamos haciendo algo que se llama Multistage Limiting. El Multistage Limiting consiste en no atacar, como les dije previamente, el limitador. Un único limitador a full. Y ese dB, ese pobre ahí, todas las transientes matándolo. Lo que hacemos es que lo atacamos a esas transientes con diferentes limitadores. Entonces, ¿qué hacemos? Que no se siente tanto la compresión y no tenemos distorsión audible, que es súper desagradable. Sigamos adelante. ¿Qué sigue? Un Psy EQ. Este truquito lo saqué de Jonas Aiden. Él tiene un canal de YouTube muy bueno. También tiene un video de Mastering, por si lo quieren ir a ver. Y básicamente lo que te hace este EQ es darte Highs, pero te lo da con un color en específico. Y es muy bonito. Es como si le pusieses también Exciter en los Highs, pero con este limitador está muy, muy bien. ¿Qué sigue? El Pro-L, el Pro-L2, que digamos, yo siempre trabajo el Clipper, que ya les enseñé, el Clipping. Y luego, cuando sigo a mi primer limitador, ese limitador va a ser el que se lleve la mayor cantidad de carga. Y como mucho, vamos a utilizar 2 dB de compresión. Y me van a decir, wow, es muy poquito. Pues sí, es muy poquito, miren. Ok, nos estamos pasando un poco. Vamos a utilizar... O sea, yo creo que aquí está bien. Vamos a mirar en nuestro metering. Yo uso el de T-Racks. Tengo también el Insight de Ozone y el... Y este de ADPTR. Está súper bien este plugin de referencia. Y ya les voy a enseñar por qué. Entonces, vamos a arrancar, ¿no? El primer limitador. Y vamos a ver dónde estamos con nuestro plugin de metering. Pues mira, estamos a menos 8 RMS. Yo les había comentado que el Gold era menos 6 RMS. Y el por qué, ya se los dije también. Los temas de referencia que yo estoy utilizando de la industria, por lo general, están sobre ese rango. ¿Ok? Entonces, vamos a seguirnos moviendo. ¿Qué pasa? Se activó el otro limitador. Y en este limitador solamente estoy subiendo 3. 3 dB. Miren. Menos 6. Llegamos al Gold que teníamos originalmente. ¿Qué pasa también? Ustedes tienen que ir escuchando y ir chequeando si le ponen Oversampling o no a los limitadores. De vez en cuando, yo lo que suelo hacer es en el Standard Clip poner Oversampling para yo poderlo escuchar en 8, pero luego offline, que quiere decir el Oversampling que se va a imprimir en el Master final. Lo suelo poner por 32, por 64, que ya son niveles muy altos de Oversampling. Eso va a hacer que suene muchísimo mejor el limitador dependiendo en qué ocasiones. No necesariamente quiere decir que te vaya a salvar la vida y vaya a ser lo máximo. Tampoco. Porque he hecho Master sin Oversampling y no pasa absolutamente nada. Pero es recomendable. Entonces, ya tenemos los niveles en el T-Rex que a mí me interesaba. Menos 6 RMS. No tiene que ser menos 6 pelado. Inclusive si es un poquito menos, mejor. Porque menos 6 RMS es bastante alto para gente que no hace electrónica y ya te dicen, te volviste loco. Pero, es lo que hay. Y por último, vamos a ver este plugin de Metering. Este plugin de Metering está muy muy bueno. ¿Por qué? Porque puedes meter varios temas de referencia dentro de él y escuchar y hacer un AIB con tu tema a tiempo real. Y eso está muy bien. Vamos a chequear. Se va a colgar porque jala mucho. Se va a trancar porque jala mucho de CPU. Pero esto es más o menos ustedes para que vean cómo es el proceso. Podemos ver aquí el espectro de mi Master. Que se va a cortar. Les dije porque es que jala muchísimo. Y podemos ver que las ondas son más o menos similares. Miren. Miren dónde está el logo. Están muy 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 similar. El Stereo Image, por ejemplo. Uff. Esto sí que no lo hago bastante. ¿Ven? Bastante, bastante similar. ¿Y qué pasa? Tenemos esta herramienta maravillosa de loudness. Nos dice qué tan alto están nuestros temas de referencia. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Vamos a ver. Este tema, en este meter, me dice... Pues sí, ahí se marca más o menos menos 6. Ah, ya va. Es que nos fuimos del Drop. Vámonos al Drop. Es muy importante que lo estemos haciendo en el Drop. Porque es el lugar donde va a estar más alto el tema. Ok, entre menos 3 y menos 4 en este meter. Vamos a chequear aquí. Menos 3. Entre menos 3 y menos 4. Miren. Entonces, logramos llegar al loudness de un tema de los de Reveal. Que por lo general suelen estar muy altos. Sin distorsionar. ¿Hicimos magia? No. Básicamente, te resumo los puntos muy rápidamente. Revisar que no haya resonancias súper desagradables. Clipping, al principio, para reducir esos picos. Para no sobrecargar los limitadores luego de eso. Temas de Imagine, frecuenciales y tal. Que se pueden o no retocar porque no afectarán. Dependiendo de qué tan bien echaste tu mezcla al loudness. Y luego de eso, dos limitadores. Entonces, hicimos el Multistage Limiting. Y eso fue lo que nos ayudó a llegar a estos niveles tan altos de loudness. Yo me he buscado muchos problemas a lo largo de mi carrera con gente que se molesta conmigo. Porque, ah, eso no es mastering. Ah, eso no sé qué. Pero es que estamos haciendo música electrónica. Y la música electrónica se mueve de esta manera. No hay de otra. Si queremos que nuestros temas compitan en el mercado, tenemos que tener un tema competente en todos los sentidos. Entonces, nada. Espero que de verdad les haya ayudado. Y esto lo he aprendido, como les digo, viendo tutoriales, aprendiendo, llevándome golpes y tal. Entonces, bueno. Con esta cadena de máster, digamos. Podemos encontrar, cumplir con los estándares de la industria sin tener un equipo súper costoso, analógico, en fin. Bueno, y quería decirles también. Esto del loop es nada más para encontrar más o menos el sweet spot de todo. Pero luego tenemos que quitar ese loop e ir revisando cada parte de la canción y ver si está reaccionando bien o no. Me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, el break suena mal. Entonces, ¿por qué? Porque hay demasiada saturación. Entonces, ¿qué hago? Hago una automatización. Bajamos un poquito el break para que el drop esté mucho más duro que el break también. Y generamos contraste. Muchas veces el loudness no viene del loudness en sí, sino de ese contraste que a nosotros nos hace sentir que eso está más alto. Pero realmente no está más alto. Simplemente el break está más bajo que esa parte. ¿Ok? Entonces, automatización. En esta parte, perdón, en esta canción, no me hizo falta porque ya en el proyecto de mezcla lo había hecho previamente en el bus del build-up. Por ejemplo, bajé 1 o 2 dB. Puede ser dependiendo de cada canción también. No hay un número mágico como para decir, no, vamos a bajar 2, 3, 4. No. Lo que tú consideres y como tú lo sientas. ¿Ok? Muy importante. Revisar todo el tema de principio a fin varias veces. Y también automatización para generar contraste dinámica y percepción de loudness en el drop. ¿Ok? Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Le quiero dar las gracias a todos porque me han acompañado de verdad a lo largo de este año. Y ha sido muy, muy, muy brutal y muy divertido empezar este canal de YouTube. Hice este canal de YouTube con la intención de compartir las cosas que he aprendido y con las situaciones que me he encontrado para poderlos ayudar. Y yo creo que este video no pudo haber cumplido más ese propósito porque ha sido un problema que me he encontrado real en mi carrera. Nunca me voy a olvidar la vez de que fui con mi ordenador así tal cual porque me firmaron un tema en un sello y el sello me devolvió el tema con unas correcciones pidiéndome que querían más loudness. Eso era lo que me pedían. Y me fui muy desesperado con mi computadora donde uno de mis profesores me dijo, no, 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 es que tú mismo no puedes masterizar tus temas. Y me dijo, bueno, o contacta a este tal que tiene un L2 analógico. Y yo pensando, el L2, el limitador. Y yo pensando, pero no necesitas tener un L2 analógico para llegar a esos niveles. ¿Por qué? Porque todos los productores que tú sigues y que yo sigo también, pues trabajamos así. Con una tarjeta de sonido bastante, bastante económica y unos KRK y unos audífonos. Sin ni siquiera tratamiento cócico en el cuarto porque es realmente costoso. Entonces, ¿qué hago? Me quedo así y no hago nada. No, aprendan cómo se hace. No dejen que nadie nunca les diga que no pueden hacer nada porque no es así. No es así. Pueden hacerlo y no es tan complicado. También hay que decir que esta cadena funciona porque yo me tiro muchas horas en la mezcla. Un buen master no va a arreglar una mezcla fatal. Y una buena mezcla no va a arreglar un mal tema. Primero que nada necesitamos tener un buen tema. Segundo, una buena mezcla. Y ya tercero, haciendo esto en música electrónica, repito muchas veces, pero es que esto es específico para música electrónica. Vamos a poder llegar a los estándares que la industria necesita. Así que muchísimas gracias por verme. Espero haberlos podido ayudar. Si hay alguien que conoce más que yo o que sabe más que yo, que quiera añadir algo aquí abajo, también es bienvenido. Yo estoy también aprendiendo como todos ustedes. Todos los días aprendo algo nuevo. Y eso es lo bonito de esta profesión, que nunca dejas de aprender. Así que nada, muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos. Espero que les guste Flow Animal y que la vayan a escuchar, porque de verdad que es un tema que significa muchísimo para mí. Y nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias, mi gente. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.